3 recomendaciones para pedir en Bialatia 1. El Bialatia de Cinnamon Roll, lo más nuevo de nuestro menú de sándwiches de helado La galleta sabe a cinnamon pero elevado a otro nivel Con una textura super chewy, combinada a la perfección con helado de mantequilla avellanizada Te llevará a las estrellas 2. La casualita recién salida del horno de galletas de chispas de chocolate Con dos bolas de tu sabor de helado favorito, irresistible, te volverás adicto 3. Para los fanáticos del café, nuestro fogato Helado ahogado en café expreso, viene con sirop de caramelo Y un biscote de almendra y zarrapia, lo amarás